El Día Mundial de las Relaciones Públicas El Día Mundial de las Relaciones Públicas Y que produce ese daño y ese rechazo visual Pero que a la larga, recuerden, no es una enfermedad contagiosa Así que es bueno para que ustedes conciencemos a la sociedad De una enfermedad terrible del que la padece Hoy es el Día de la República de Turquía Pues hoy el Imperio Tromano deja de ser un reinado y se convierte en República ¿Por qué? Porque en 1923 Mustafa Kemal En lo que se le conoce como el Ataturk Asume la presidencia de Turquía Y esto sí fue una verdadera revolución A los que hemos ido a Turquía Pues, ¿qué hizo Mustafa Kemal? Un héroe de la batalla de Galípolis Dirigente de aquellos que llamaban los jóvenes turcos Bueno, ¿qué decidió? Había que occidentalizar Turquía Había que hacer la laica Separar la religión del Estado Una cosa novedosa en una república árabe Una república islámica ¿Y qué hizo él? Incluso cambió el alfabeto Los turcos escriben con el alfabeto alemán No con el alfabeto No escriben, pues, ni escriben de izquierda a derecha No de derecha a izquierda Ni los libros se leen de derecha a izquierda Sino de izquierda a derecha Es decir, imagínense que ustedes hagan una revolución de eso Y que a estas alturas del juego Digan, bueno, Panamá va a cambiar su alfabeto Imagínense solamente eso Incluso, pues, a diferencia del resto de las repúblicas islámicas Pues la abstinencia no existe en Turquía Es más, tiene un trago nacional El raqui La verdad es que es una cosa bastante fuerte Una especie de anís Muy fuerte que lo toman con burbujeantes Bueno, todo eso Y, bueno, además que Estambul, por ejemplo Prohibían el uso del fez Tenían que usar sombrero la gente Y todo eso, pues, haciendo Una de las repúblicas más importantes Y que está llamada a ser Una de las 15 economías más grandes del mundo No olviden que este país Pues, es un país que muy pronto va a tener 100 millones de habitantes En el medio de todo Es decir, con una parte occidental Muy proeuropea Y, obviamente, una parte también que te pide Para que esta sea una república, pues, confesional Proislámica Y en eso se debate Ahí lo ven Ese es el Ataturk Nostafa Kemal Padre de los turcos Así se llama el aeropuerto también Ataturk 1929 Pues, un día como hoy Así Hoy es el Martes Negro Casualmente Hace 90 años Y empieza el Martes Negro Pues, ya la crisis Como dicen los romanos Aleas Acta Este La suerte estaba echada Y el país Estados Unidos entra en una crisis profundísima De la que no saldría hasta 1938 Miren este letrero ¿Por qué no le puedes dar un trabajo a mi padre? Bueno, lo que fue la depresión Yo creo que nadie lo ha resumido bien como Steinbach En esa maravilla llamada Las Uvas de la Ira Y, sabes, todo lo que La indefensión de personas buscando trabajo sin encontrarlo ¿Cómo? Pues, esto Porque cuando las cosas salen mal Generalmente salen muy mal ¿Y qué pasó? Bueno, esto además Vino con una sequía Hacia todo el área Sobre todo de Oklahoma Pues, los granjeros perdían su fe Finca Los bancos, pues Fueron implacables a la hora De rematar las propiedades Y todo eso que provocó Bueno, la movida de la población hacia el oeste Que Steinbach Pues, en la película Las Uvas de la Ira Bueno, la primera gran producción Donde sale Ese gran actor Que fue Jim Fonda Y que, pues Muestra, yo creo que de forma muy gráfica Lo que fue esta depresión para las psiquias estadounidenses Vamos a 1956 Porque Un día como hoy Pues, este hombre Que es un hombre Pues, carismático Miren, un hombre También muy pro 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 República laica Gamal Abdel Nasser Nacionaliza el canal de Suez ¿Y qué provoca esto? Bueno Estalla una guerra en el Sinaí Israel invade Egipto Pues, tropas Franco E inglesas Desembarcan en el canal de Suez Pues, la ONU pide Tranquilidad Por primera vez Aparecen Los Los cascos azules ¿Y qué fue la suerte de Nasser? Igual que ¿Cuál fue la suerte de Hungría? Que se Que fueron hechos Que se dieron en el mismo año 56 A la misma vez Que Estados Unidos Estaba en elecciones Estaba Eisenhower buscando la reelección Inglaterra estaba al mendo de un Pelele Como era Anthony Eden Y Francia Pues, una Cuarta República Que estaba a punto de terminar Pierre Méndez Franz ¿Y eso qué ocurrió? Bueno, todo este trastoque Provocó Que Nasser A la larga Se saliera con la suya Y como Oye Y se convirtió En una especie De gran ídolo Nacidos en la generación De Bandung De aquella reunión Del tercer mundo Que les conté Hace unos años Ahí en abril de 1954 Cuando Todas estas estrellas Ascendentes Nerú Nasser Pues, la China de Mao Estos grupos africanos Que estaban independizándose Se reunieron En esa En esa Pues, reunión De 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 Y esto Logra Que Nasser Se convierte En una especie De líder Panárabe Después se le Ocurrió Juntarse Con Con Siria Y crear Una sola Una sola República Panárabe A pesar de la distancia Entre una y otra Y llevarlo Pues, a esa crisis Y a esa guerra De 1967 Bueno, muerto Prematuramente En 1970 Vamos a 1969 Porque por primera vez Un día como hoy Se manda un mensaje A través de algo Que se llamaba Arpanet Que es La antecesora De lo que hoy Conocemos como Internet Así que Hoy ¿Se acuerdan cuando Era el correo electrónico? Y ya los muchachos dicen No, ya el correo electrónico Es algo anacrónico Y se hizo de esa forma Entre Y después se convirtió En una Comunicación militar Saben que los militares Siempre terminan Acaparando las cosas Interesantes Y después no las Dejan usar ¡Gracias!